En cancha estuvo la jornada Pro-Am del torneo de golf a Starachile Classic, desarrollado en el Prince of Wales Country Club de Santiago, con destacada participación de personajes del mundo del deporte y también exfutbolistas. Entre ellos, la precisión de Esteban Paredes, toda la elegancia del Tati Buljo Basic, y la experiencia de Víctor Hugo Castañeda, además, la simpatía del Vichy Borgui. A ver, este es un campeonato importante, vienen muy buenos jugadores, me invitaban a jugar el Pro-Am, yo soy completamente aficionado, pero vengo contento porque cuando uno ve jugar golf, a ver, cualquier deporte que se haga a gran nivel es muy lindo verlo, y para mí compartir con estos jóvenes es muy grato, muy lindo. Una cancha que vengo bastante seguido y, bueno, yo vengo a divertirme nada más. ¿Desde cuánto juegas golf? ¿De dónde surge tu pasión? Desde no puedo hacer otro deporte por mis rodillas, el golf es un deporte que uno lo ve de afuera, dice medio fome, pero cuando lo juega es muy apasionante. Y nada, como puedo caminar alrededor de 12 kilómetros, ya no puedo correr, entonces empezamos a jugar golf, tenemos un grupo de amigos donde la pasamos bien, lo divertimos, después evidentemente viene su comida, su cerveza, pero es un deporte que puedo practicar en una cuestión física. Se vio otras personalidades del fútbol, también te van a parer, pedimos saludar a Víctor Hugo, ¿cómo el mundo del fútbol se va insertando tan bien en el golf? Es que es un deporte, bueno, por la coordinación que nos da la posibilidad de haber jugado fútbol, tenemos una coordinación que nos permite jugar un poquito más fácil, porque no es fácil jugar. Y bueno, lo que te decía antes, muchos de nosotros ya no podemos hacer otro deporte que no sea caminar, y el golf, a ver, primero que los lugares son muy lindos, segundo que podemos caminar bastante, y lo tercero fundamental es que hay un grupo de gente con quien normalmente compartimos que nos agrada, entonces nos volcamos a este deporte y es apasionante, cuando uno empieza a jugar realmente te atrapa. No todo el mundo tiene la misma habilidad en las manos y en los pies, pero bueno, hay una coordinación, y esto es un deporte que requiere de mucha coordinación, pero no es tan fácil como el fútbol, o sea, el fútbol para mí era mucho más fácil, hoy es increíble que una pelotita ahí no le podamos pegar como queremos, pero bueno, te digo, es un desafío continuo de hoyo a hoyo, pelota a pelota, así que por eso la pasamos bien. La verdad que fue buena, hicimos menos ocho, y la gran mayoría de los verdes que hicimos, lo hicimos nosotros, profesionales hicieron, andaban midiendo la cancha, la cancha sí que fue muy buena, fallamos dos páteres de menos de un metro que nos podrían haber permitido pelear, creo yo, vamos a ver cómo está la situación, la experiencia es maravillosa, jugador con compartir la cancha con jugadores de este nivel, del Conferri, me tocó jugar con un amigo de hace muchos años, dirigente de Palestina, cuando yo era juvenil, como Rolando Guawi, así que no, la verdad que lo pasé espectacular. Lo hablamos con Paredes, hay un amigo con una especie de boom de futbolistas, futbolistas que están jugando golf, hoy día estaba Paredes, estaba el Bichigori, estaba el Tati Golfo, Miguel Ángel Camboa, sí, está ahí, lo que pasa es que es un deporte que no te va a causar traumatismo, las articulaciones que son las que más sufren después de que nosotros nos retiramos, o mientras estamos activos, entonces nos ayuda, nos mantiene caminando, la verdad que es muy entretenido, es muy adictivo, y además es un deporte muy táctico, que si tú no lo juegas pensando, es difícil que lo puedas hacer bien, y a mí una de las cosas que más me ha enseñado el golf, y que ojalá me lo hubiese aprendido cuando estaba jugando, es tolerancia a la frustración, tolerancia a la frustración es tremenda. Tiene cosas buenas y cosas malas, es relativamente coordinado, la cadena cinética de movimiento, más o menos uno la tiene, el gran problema, el gran problema, que se me aparece la brutalidad del futbolista en cualquier momento, entonces ahí está, cuando uno quiere pegarle fuerte, uno quiere pegarle fuerte, y esto no es pegarle fuerte, es pegarle bien y pegarle en el lugar preciso, y además como lo hablaba el otro día con, con Miguel Ruso cuando vino a jugar acá a Central, me dice, el único deporte que te ponís de lado para pegarle de frente, entonces es raro, el golf no es fuerza, el golf es elegancia, el movimiento sincronizado, y si tú le quieres aparecer con fuerza, vas a pegar para cualquier parte. No es tan fácil jugar golf, como jugar fútbol, pero la verdad que lo pasé bien, linda experiencia con Steven, y con Camilo, así que, esperemos que, que esto pueda ser una linda jornada, durante el día, y los otros días que restan, pero la verdad que me fascinó, lo pasé bien, y a esperar nomás que seguir jugando golf para ir creciendo más. ¿Cómo te beneficia haber jugado fútbol? ¿En qué te ayuda para jugar golf? ¿Hay algún beneficio extra? Yo creo que sí, no me canso tanto, porque caminando y llevando el carrito, obviamente que cansa, pero los golpes más cortos, tengo más o menos precisión, manejo bien, así que, me ayuda, me ayuda bastante, cada deportista, y más al futbolista, tiene, tiene más facilidades para, para otros deportes, y este no ha sido la excepción, si es muy complicado, pero la verdad que, que he mejorado bastante, desde cuando empecé a jugar. Se está dando un boom, dentro de los futbolistas, vimos al Vichy Borghi, a Víctor Castañeda, al Tati, que juega así, también jugar hoy. Sí, juega Mirosevic, juega el Chino, juega Castillo, el Chapa, todo lo que hay, muchos futbolistas que juegan, que juegan golf, así que no, invitar a la gente, a que pueda practicarlo, pueda, pueda generar ahí, algún vínculo, con este deporte, que la familia, la verdad que es bonito, es bonito, de mucha precisión, técnica, así que, esperemos que también, gente lo va a practicar, y lo va a jugar. ¿Y para ti también, en lo personal, seguir jugando golf? Sí, obvio, obvio, como te digo, siempre, con Wilson Ferrag, que es el quinesiólogo de Colo Colo, siempre jugamos, casi, una vez, dos veces al mes, así que, esperemos, ahora que ya estoy retirado, ya de todo, seguir jugando, más seguido. ¡Gracias!